Les saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrella y Maribel Montenegro. Daniela, buenas noches. Buenas noches Maribel, amigos y amigas televidentes. Damos inicio con nuestras noticias. La Policía Nacional continúa las investigaciones sobre la muerte de una joven estudiante de medicina de 32 años quien fue rafagueada cuando se desplazaba en su vehículo en el sector del Colegio Americano. Un vigilante del sector está detenido por haber realizado varios disparos. Los detalles con nuestro periodista José Abraham Sánchez. En un escueto comunicado de la Policía Nacional se afirma que un vigilante es el autor del crimen de la doctora Raineya Lima de 30 años, originaria del Brasil. Pero extraoficialmente se decía que a su regreso del Hospital de la Policía Nacional, donde ejercía sus prácticas como estudiante de sexto año de medicina de la UAM, unos sujetos encapuchados le habían disparado, lo que fue desmentido por la institución policial. Ella alquilaba un apartamento en Lomas de Montserrat, prácticamente se encontraba ya a pocas cuadras del domicilio. La agregada de prensa de la Embajada del Brasil esta mañana tramitaba en medicina legal la entrega del cadáver a sus familiares. En este momento tenemos un funcionario en medicina legal que está tratando de buscar mayores informaciones acerca del fallecimiento de la ciudadana brasileña. Pero en este momento estamos en eso, en tratar de buscar mayores informaciones. Entonces tenemos un funcionario que está ahí en medicina legal para chequear, para ver cuáles son los trámites necesarios para sacar los documentos de todo de fallecimiento, de defunción. Para que se tenga la certeza de dónde está el cuerpo, ¿verdad? Y pues no se puede dar ninguna información, porque el señor embajador no quiere adelantarse a dar ninguna información. ¿Hasta el momento hay cooperación de las autoridades de este país para hacer su trámite, ustedes como extranjeros? En este momento solamente podemos decir que se está buscando información. Sí, 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 sí. ¿Ok? Gracias. ¿Y esa información está bastante hermética, esa información o no? ¿Se le ha facilitado todo? Sí, mire, estamos empezando a buscar información. No puedo confirmar una cosa u otra. ¿Pero el cuerpo de ella sería trasladado a Brasil o a qué Nicaragua le darían? Pues este tipo de información va a depender de todo lo que vamos a recibir, de detalles, ¿no? Acerca del fallecimiento y todo. En este momento no tenemos esa información. ¿Su nombre y el cargo de cuerpo, por favor? Yo soy Tatiana Barbosa. ¿Es la consejera de la embajada? Consejera de la embajada. Yo soy la jefa de prensa. Se supone que en el sector, además de los numerosos vigilantes donde fue asesinada la joven doctora, es constantemente asediada por civiles armados. Hoy que visitamos el sector, todos los guardas de seguridad fueron reemplazados con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Desde Acción 10, nuestra solidaridad con la familia Doliente, siempre con más noticias, limpieza de barricadas en el barrio Sandino de Ginoteca, le cuesta la vida a tres jóvenes civiles de 16, 22 y 30 años, cuyos cuerpos fueron levantados de las calles en medio de protestas de indignación de los pobladores. Paco Rivera estuvo en el lugar y este es su reporte. A esos de las 3 de la tarde, un fuerte dispositivo policial se trasladó a la entrada del barrio Sandino, donde llevaban por principal punto la limpieza de las barricadas que eran únicas en Ginoteca. Después de dicha zozobra, una caravana del movimiento azul y blanco se trasladó hacia este barrio en respaldo a la represión. Pero minutos después, los agentes uniformados decidieron atacar a la caravana y a la población y es ahí donde inicia el enfrentamiento. ¡Están disparando, están disparando! ¡Me espongo, no, monedas! ¡Están grabando! ¡Están grabando! ¡Están grabando! ¡Sí! ¡Dame, dame, 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 dame! ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¡Pueblo de Ginoteca, Nicaragua! ¡Apollo! ¡Múltiple Garrafa! ¡Ayúdenos! ¡Ahúdenos! Pero por más de seis horas de ráfaga constante en el barrio Sandino, tres personas perdieron la vida. De nombre, Benito González, de 30 años, Brian Cano, de 22, y Leiten Chavarría, de 16 años. Todos ellos recibieron al menos más de seis balazos en todo su cuerpo. ¡Apollo! ¡Bien! ¡Apollo! No, 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 no. Después de la masacre se quitaron las únicas barricadas de la ciudad de las Brumas, la cual costó tres vidas, una decena de heridos y varias personas secuestradas. Desde Ginoteca para Acción 10, Paco Espinosa. El rector de la UAM dice que hay testigos que afirman que hombres encapuchados interceptaron el vehículo de la joven doctora para luego dispararle. María Esther Ordóñez nos cuenta más. El rector de la Universidad Americana, Ernesto Medina, considera falsa la información brindada por la Policía Nacional sobre la muerte de la ciudadana de nacionalidad brasileña, Reineia Gabriele da Costa Lima, de 29 años, quien estaba a punto de culminar sus estudios como médico en dicha alma mater. Testigos del trágico hecho informaron al doctor Medina que sujetos encapuchados interceptaron a la joven y dispararon. La información que tenemos oficial es ese comunicado que sacó la policía en la mañana y luego lo que sabemos es lo que nos han estado comentando, gente que estuvo cercana a lo que ocurrió en el hospital. Y desgraciadamente voy a decir que lo que la policía dice no se corresponde con la verdad y hay que decirlo. Pero cuando aquí está pasando lo que está pasando, seguimos bombardeados de mentiras, de cinismo, estos jóvenes fueron detenidos por encapuchados, les dispararon con armas de guerra. Si hubiera sido un celador, hubieran dicho quién era, celador de dónde, de qué institución, de qué casa. Creo que cuando llegó que llegó ya desangrada, pálida, y aunque los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, y ellos reconocen que todo el personal del hospital se movilizó a esa hora para tratar de que no se nos fuera, ya fue imposible. Las heridas eran demasiado... Cuando ella acababa de morir, me llamaron estudiantes nuestros que están haciendo su internado en el hospital militar y que de casualidad estaban en la sala de emergencia. La comunidad universitaria hoy lamenta la muerte de la joven que tenía todo un futuro por delante. Ellos exigen que se hagan las investigaciones correspondientes y que los culpables paguen. A esta muchacha la mataron injustamente, por gusto, se equivocaron, lo que sea, pero solo el hecho de que hayan sido encapuchados, que hayan disparado contra un vehículo civil. Ellos tuvieron que haber visto que era una muchacha, una joven que iba sola. Tiene que investigarse, o sea, la gente de la CDH que está aquí, este grupo de expertos tiene que ver este caso. Y ojalá que el gobierno brasileño presione para que se investigue y ojalá que ellos manden sus expertos, que no nos engañen sobre todo a nosotros, a los miembros de esta comunidad universitaria que estamos dolidos porque nos mataron, a una de nosotros, a una compañera, una muchacha que no le hacía daño a nadie, una muchacha que ya en un par de meses se graduaba de médico, que estaba enamorada de este país. Y el gobierno tiene que reflexionar, o sea, tenemos que parar esto, tenemos que convocar al diálogo, sentarnos a dialogar, pero en serio viéndonos a los ojos y pensando en este pueblo que no merece lo que está viviendo. Con la muerte de la joven brasileña ya suman tres los extranjeros que han fallecido en nuestro país en medio de esta crisis que tiene más de tres meses, como es el caso del ciudadano estadounidense en el sector de Rubenia y el fotógrafo guatemalteco, a quien cayó sobre su cuerpo uno de los llamados árboles de la vida. María Ester Ordóñez, Acción 10 La Asociación Nicaragüense de Proderechos Humanos confirma la liberación de 80 reos de la ciudad de Masaya. Valesca Rivera nos informa. Entre 70 y 80 personas fueron liberadas este martes en el departamento de Masaya, mismas que fueron detenidas durante las protestas del pasado fin de semana. Así lo confirmaron representantes de la Asociación Nicaragüense Proderechos Humanos. Con esta liberación disminuye la cantidad que habíamos denunciado en su momento, producto de la demanda de las mismas víctimas que denunciaron en nuestra instancia, pero que también esto es relativo, porque con el conflicto que acaba de haber en Ginoteca recientemente, la noche de ayer, el día de hoy se estaban dando secuestros y eso hace que vuelvamos a subir las estadísticas de un tema que tanto preocupa a la sociedad nicaragüense como es el tema de la seguridad ciudadana, que tanto demanda que se debe de restituir prontamente la paz social, como lo ha dicho nuestra Iglesia Católica, los derechos humanos y la sociedad nicaragüense en general. Los detenidos eran parte de las 750 personas que fueron reportadas como desaparecidas. Estos fueron entregados al secretario político de la localidad. El otro tema, verdad, es que se politice en el sentido de haber sido o haber puesto de testigo o de intermediario al alcalde y al secretario político del partido de gobierno, porque hay una contaminación Estado-Partido y eso no se mira bien desde el punto de vista de la función policial que le corresponde, que debería de ser apegada únicamente a la Constitución y a las leyes del Estado nicaragüense y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Álvaro Leyva, representante de la ANPDH, también se refirió a la detención ilegal del alcalde de Molucucú. En principio, el señor alcalde de Molucucú es parte de la víctima de violación de derechos humanos. Un ciudadano más hecho víctima en relación a demanda, en relación a reclamar derechos fundamentales, derechos humanos, derechos constitucionales, porque todo esto se ha venido desencadenando producto de una protesta cívica, pacífica, que le asiste al ciudadano nicaragüense, como derecho humano y como un derecho constitucional. Ahí están los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos que protestar cívica y pacíficamente es un derecho humano. Con imágenes de Ángel Ruiz para Acción 10, Valesca Rivera. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. En horas de la tarde se realizó un plantón en la rotonda Jean Paul Jenny exigiendo justicia por la muerte de la joven brasileña. María Esther Ordóñez nos cuenta más. Médicos y jóvenes que conocieron a la estudiante brasileña Raineya Gabriele da Costa Lima, quien fue asesinada la noche de este lunes, se concentraron en la rotonda Jean Paul Jenny para exigir justicia por el crimen. Aquí están muchos jóvenes protestando una vez más por la joven médico que tristemente la mataron, una profesional que tenía una vida por delante. Yo considero que actualmente sigue siendo un peligro el ser joven en esta nación y que solo lo que pretendía era dar salud a nuestro pueblo. Es un daño contra la profesión médica. Ahora nos siguen porque ayudamos y hacemos lo que dice nuestra ley hipocrática, que tenemos que dar atención, tenemos que curar, tenemos que brindar ayuda a quien nos necesita. Los médicos declararon que conocieron a la joven que ya estaba a poco tiempo de culminar sus estudios como médico y que pese a ser extranjera siempre ayudó al necesitado. Yo fui testigo de verla en varias marchas, que estaba siempre ahí, andaba apoyando a la gente, apoyando a los heridos, estuvo metida bastante, como dicen, en la lucha. Y así como los de Ginoteca el día de hoy, así como los jóvenes de cualquier lugar que andan atacando, no tienen ninguna justificación y ni siquiera, aunque ellos hubieran andado atacando, tenían justificación para matarla. ¿Ustedes conocían a la doctora? ¿Compartieron momentos con ella? Sí. Sí, venía a clases de yoga, somos compañeros. ¿Y desde hace cuánto ella ha ido? Hace como los dos años. ¿Ustedes pudieron compartir con ella? ¿La conocieron? ¿Qué tal era? Era una luz, era una luz, era una felicidad, era una belleza. Amó, sirvió, dio su corazón, dio su luz, su servicio a la gente, amaba con todo el alma. Estamos destrozados. Reinella estará presente en cada uno de los corazones de quien la conoció, dijeron los presentes, que lamentan el trágico final de la médico. María Esther Ordóñez, Acción 10. Descansa en la paz del señor. Vamos a cambiar de tema. Pobladores del barrio 17 de Julio en Lapa Centro encontraron partes del cuerpo de un hombre esparcido cerca del lugar donde fue enterrado cuando ocurrió el hallazgo hace más de ocho días. Jocelyn Rojas nos amplía. Hermetismo pero también temor reflejan los habitantes del barrio 17 de Julio ubicado en Lapa Centro. Después que en una finca de esa localidad hace más de ocho días apareció el cuerpo sin vida de una persona. Según los pobladores, a la escena llegó la policía. Estuvieron más de cinco horas aparentemente realizando las investigaciones, pero contrario a trasladar los restos al Instituto de Medicina Legal, lo que hicieron fue cavar un hoyo para enterrar el cuerpo. Se fueron hasta como a las 11 de la noche, pero yo pensé que se habían llevado el cuerpo. Pero al día siguiente que venimos a ver, dicen que lo habían medio enterrado ahí. Pero ahora no sé, si serían los animales, no sé qué, que el cuerpo anda afuera. Pues ya anda esa parte, y dicen que estaba sin cabeza y sin un brazo, no sé. Sin embargo, al paso de los días, las aves de rapiña han sacado poco a poco los restos, lo que tiene preocupado a los pobladores por un brote de enfermedades. Sí, por lo que se... por alguna epidemia, porque el mal olor es fuerte y sale para abajo el mal olor. ¿Ustedes están haciendo el llamado a las autoridades? Sí, le hacemos un llamado a ellos pues que vengan a levantar el cuerpo o algo, no sé. Que vengan a ver que esa parte de la persona, del cadáver, está de fuera ahí. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Operativo de la policía de Estelí deja la detención de dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, a quienes les incautaron droga y un arma de fuego. Juan Francisco Dávila nos informa. Este joven, identificado como Adolfo Enrique Montenegro, junto a un adolescente, fue capturado durante un operativo ejecutado por un fuerte dispositivo policial en una vivienda ubicada en la comunidad de Santa Cruz, a orillas de la carretera Panamericana, al sur de la ciudad de Estelí. Revisaron mi casa y a mí no me han hallado absolutamente nada. Me están acusando de cosas que yo no sé ni por qué. Simplemente pido que se haga ley y se haga justicia. Yo trabajo, soy agricultor, jefecito, nada que ver con todo lo que se me acusa. La policía supuestamente encontró semi-enterrada en el patio de la casa de habitación una porción de droga, así como también una capuche y al parecer una arma de fuego hechiza, entre otros objetos que habrían estado relacionados a actividades ilícitas. Dicen que porque tengo unas armas y yo no tengo armas, jefe. Soy una persona agricultor, me crió una monjita y absolutamente nada que ver, no he hecho nada, no me hayan hallado nada, todos me dañaron todo el carro, me llevan todo decomisado sin haberme hallado nada. Espero en Dios que se haga justicia y las personas cargaramente. Ya como le digo jefe, que no la dé, no la dé, me da, no sé por qué me llevan, simplemente que me piden unas armas y yo no tengo nada de eso. Cabe señalar que también la policía ocupó un carro y una motocicleta propiedad del detenido, quien dijo habitar en la comunidad de El Quebracho y quien supuestamente es hermano de un miembro del ejército de Nicaragua, quien se encontraba en el lugar en el momento del operativo, pero no fue capturado. En Estelí, Juan Francisco Dávila, H110. Numerosas mujeres del SAUCE en León han sido violadas por sujetos desconocidos, los que desaparecen miseriosamente después de cometer sus delitos. Desde hace un mes se han formado agrupaciones de hombres para perseguir y procurar la captura de los violadores. Luis Padilla Mejía nos cuenta más. En lo que va del presente mes, más de tres mujeres han sido violadas en su casa y otras diez han sufrido el atentado de forma frustrada en distintos barrios de la ciudad del SAUCE, sin que se logre la captura de los hechores, porque desaparecen misteriosamente. Mi esposa fue una de las personas que fue víctima de eso. Luchó con el atacante, en aquella lucha de grito llegaron vecinos cercanos ahí a auxiliar. Vino un individuo desconocido y se metió a la vivienda de mi hija, le tapó la cara, le puso un cuchillo en el pescuezo y usó de ella. Y aparentemente andan más individuos molestando al pueblo entero. Me puse a hacer mis cosas normalmente cuando me percaté de que un cuarto que no se abre, que todo el tiempo se mantiene con candado, estaba abierto. Y fue cuando yo me dio pánico de saber de que podía haber alguien allí. Y yo estaba con mis dos niños pequeños. Y entonces fue cuando yo decidí ir a la calle a pedir ayuda. Entraron a ese cuarto, no se encontró nada, aparentemente no vio nadie, nada. Pero cuando me dicen, mira aquí está la grapa, vamos a clavar el candado otra vez. Y adentro de ese cuarto se oyeron tres patadas fuertes. Cuando los muchachos quieren entrar, ya esa puerta no se abre. Las que han sufrido sus vejámenes y los perseguidores de esos malandrines aseguran que los violadores a veces desaparecen o también se convierten en perros u otro animal doméstico. Cuando entran a una casa y tal vez han visto al muchacho y al momentito se le convierte, dicen ellos, en un perro blanco con un bonito pelaje o animales así, cualquier animal, cosas que uno nunca lo había visto. De una vez lo seguimos y iba pues la gente detrás, nosotros y otro muchacho, fuimos al río y lo que miramos pasar fue un perro, no miramos a nadie más nos salió el hombre. En el SAUSA se han formado grupos de persecución para la captura de esos delincuentes a los que consideran miembros de malas salvadoreñas o sujetos de otros departamentos del país. Estamos siguiendo a los violadores que andan aquí en el SAUSA. Tenemos ya como 15 días a andarlos siguiendo de velados. No podemos dormir porque se meten en los patios, comienzan a agarrar a las mujeres. Entre los barrios más frecuentados por los violadores están el barrio Sutiaba, el Marayonal, la Curtiembre, el Chorizo, el Barrio Nuevo y el Instituto, sin que hasta el momento se logre la captura de los misteriosos violadores. En el SAUSA, departamento de León y Padilla Mejía, Acción 10. En el barrio La Florida, Chinandega, una riña vecinal dejó a una persona lesionada. Dos familias se acusan de agredirse mutuamente. Katia Reyes nos cuenta más. Una rencilla vecinal dejó como resultado una persona lesionada con machete en el barrio La Florida, en este municipio de Chinandega. La víctima fue identificada como Freddy Ramiro Oviedo Herrera, quien recibió un machetazo a manos de su vecino, siendo socorrido por otros pobladores del barrio. ¿Eso cómo dejarlo? ¿Entonces para qué lo trajeron de regreso? Yo venía a dejarlo, a dejarlo venía. A dejarlo a la casa venía a la casa. ¿Vos venías con él a dejarlo? A dejarlo a la casa venía yo. ¿Qué fue lo que le pasó? El chaval de ahí le dio un machetazo. Si yo lo metía en mi casa cuando lo iban siguiendo. Yo lo encerré un delito. ¿Cuántos eran los que le cayeron? Agarraron al chavalito a pedrada. Agarraron al chavalito a pedrada. Y yo lo metí un de mí a él. ¿Cómo se llama el que te pegó el machetazo? ¿Quién fue el Jordan? Heidi Pereira, madre del agresor, narró que su hijo actuó para defenderla, pues el herido llegó con machete en mano, dispuesto a hacerle daño. Él me tiró dos machetazos. Que si yo no me he logrado capear esos dos machetazos, no estuviera contando el cuento. Casi me parte. Mi hijo, en defensa mía, porque usted sabe, como cualquier hijo, al ver de que van a matar a su madre, porque este hombre no es primera vez que me ha querido matar. Herrera requirió ocho puntadas para que suturaran la herida en su cabeza. Después de que fue dado de alta, este desmintió que estuviera armado al momento de ser agredido y espera que la violencia cese entre las dos familias. Ellos fueron los que me agredieron a mí, ellos andaban machete. La mayor prueba es esta herida que aquí tengo. Si yo hubiera andado machete, y como ellos dicen que yo soy loco, hombre, yo creo que yo a más de uno hubiera macheteado, pero yo no, hombre, yo no andaba armado, completamente andaba indefenso. Heidi Pereira, por su parte, espera que las autoridades intervengan en esta situación, ya que teme por la seguridad de sus hijos menores de edad. Este hombre lo tengo frente a frente, yo quisiera que las autoridades me ayuden de esa manera en poner un fin a las agresiones de este señor. De que por favor me dejen vivir en paz, hombre. Yo a ellos ni los determino, ni nada, ni me meto con ellos. Que para eso existen los medios para solucionarlo, pero que no sea la violencia, porque la violencia engendra más violencia. Para Acción 10, Katia Reyes. Tenemos servicios sociales, ponga mucha atención a la imagen que usted verá a continuación en pantalla. El señor Jorge Abraham García Ampie está desaparecido. Su familia no sabe nada de él y se encuentra desesperada. Él es del barrio Fátima, en Masaya. Cualquier información, llamar a los números 8476-9007 o bien al 8174-5492. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Fargas enuncian a autoridades nacionales del PLC, quienes califican de persecución política su detención. Los detalles con Claudia Verónica Rivas. Si se llevan al alcalde. Abusivo. Va a salir. Ah, eso querían. Ven qué lindo habla. ¿Quién no? La policía o la guardia. Por eso que estamos como estamos. ¿Quién es que está hablando? Así es. Una de las policías. ¿Cómo se ve? ¿Vos lo viste? ¿Vos lo viste? ¿Qué decís? ¿Vos lo viste? ¿Ah? Esto es lo que hace la policía también. La policía es muy locos. La policía, ¿verdad? ¿Quiénes tienen presos por más de los 300 muertos que han matado? ¿Por qué no? El Partido Liberal Constitucionalista considera persecución política la detención de su alcalde en Mulucucú, Apolonio Fargas, junto a su conductor y un escolta, hecho que se registró la mañana de este martes en la Municipalidad Jurisdicción del Caribe Nicaragüense. El día de hoy fuimos informados que nuestro alcalde liberal, Apolonio Fargas, fue detenido en Mulucucú, junto con su conductor, Roberto Ortega y Nicolás Cienfuegos, que es su escolta. Esto es, como lo que se ha venido presentando en los últimos días, un caso eminentemente de persecución política. Se le está acusando de los hechos de la muerte de dos policías que acaecieron en el municipio hace dos meses, ¿verdad? Eso se aclaró. Está probado que él no tuvo ninguna implicancia en eso, solo por el hecho de haber facilitado la camioneta a la secretaria de la alcaldía por orden del Consejo y que esa noche en la que se fue sustraída, fue precisamente sustraída por las mismas personas que ahora de manera violenta vienen y lo sacan de su oficina, violentando la ley de autonomía municipal. De acuerdo al secretario de Asuntos Políticos del PLC, su partido no dejará solo al alcalde Fargas. Es que no hemos dejado solo a nadie, Medardo, a Pedro, a todos, a los 11 capturados en Cébaco, a todos nuestros correligionarios. Nosotros hemos estado fortaleciendo nuestras redes de protección, incluso nuestra pobre gente que anda huyendo. El partido en estos momentos está en alerta, está en alerta máxima, lo hemos venido sosteniendo desde hace más de una semana y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos, todas nuestras posiciones legales de fuerza legítima para que a nuestro alcalde se le respeten sus derechos humanos. Bueno, ahorita estamos haciendo todas las gestiones, está parece allá en el Comando Norte de Ciuna y estamos activándonos ya con nuestro grupo legal de abogados. Durante la crisis nacional, el PLC registra en sus afiliados 25 detenidos y 275 perseguidos. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. Bancada Liberal en la Asamblea Nacional emitirá resolución en la que desmienten las declaraciones del presidente Daniel Ortega, donde señala que son grupos políticos opositores quienes financian a los paramilitares. Jairo Castillo nos informa. Son fuerzas, estos son grupos a organizaciones políticas, una estancia en la Asamblea Nacional y algunos han electado deputados a la Asamblea Nacional, son miembros del Partido Liberal. Los diputados opositores en la Asamblea Nacional podrían perder su inmunidad y ser llevados al juzgado de Managua, después que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, señalara en una entrevista de la cadena Fox News, que los paramilitares que causan el terror en el país son financiados por los parlamentarios liberales y del narcotráfico. Sin embargo, este grupo armado actúa bajo respaldo de la Policía Nacional. Donde él abiertamente dice que el problema del terrorismo en Nicaragua, del problema de la crisis que estamos viviendo, son grupos políticos con representación en la Asamblea y dice liberales. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde no se respeta la independencia de poderes, donde sabemos que tenemos un poder judicial manejado y controlado totalmente por parte de él. Y en cualquier momento estaríamos vulnerables a que él, utilizando su poder que él tiene en el poder judicial, pretenda una persecución aún mayor que la que ya estamos viviendo. Porque es importante también declarar y decir que los liberales a nivel nacional somos los que estamos siendo perseguidos. Somos los que llegan a nuestras casas, a sacarnos de ahí, a desaparecernos y lamentablemente no vemos fin a esta situación. La diputada liberal María Fernanda de Alemán señaló que la apertura de Daniel Ortega en conceder una entrevista a un medio extranjero es para demostrar a nivel internacional que en Nicaragua se ha restablecido la paz. Fue una entrevista con el objetivo de dirigirse a la comunidad internacional. Me parece que fue una respuesta después de lo que vivimos con la sesión de la OEA el jueves pasado, donde 21 países se pronunciaron a favor de Nicaragua. Fue su respuesta para decirle a la comunidad internacional, aquí no pasa nada, todo está bien. 21 países de la Organización de Estados Americanos condenaron al gobierno de Nicaragua por las violaciones a los derechos humanos, donde más de 250 nicaragüenses han fallecido en la crisis sociopolítica. La diputada liberal finalizó que la única salida a este conflicto es el diálogo nacional, donde los mediadores sigan siendo en la conferencia episcopal. Con imágenes de Larry Orozco en Acción 10, Jairo Castillo. Madres y familiares de detenidos intentan llegar a las afueras de auxilio judicial para llevar alimentos y conocer en qué condiciones se encuentran sus parientes. Los detalles con Claudia Rivas. A pesar que el pasado fin de semana madres y familiares de detenidos fueron desalojados de las afueras del chipote, este martes en horas de la mañana un pequeño grupo de progenitoras regresó a los alrededores del lugar, aproximadamente a unos 70 metros del portón de la dirección de auxilio judicial, ya que la zona continúa ocupada por militantes del partido de gobierno. Por nuestros hijos. ¿A quién tienen ustedes detenidos? A un hijo tengo yo. ¿A quién? Vidal Antonio Sosa Fonseca. ¿Dónde lo detienen? Chontales, a Coyapa Chontales. ¿Él lo están acusando? ¿Ya tiene, ya es por el juzgado? No sé, tita. No sé nada. Yo vivo en Costa Rica y mi hijo estaba allá también trabajando, pero él vino de vacaciones y ya se encontró porque la esposa está aquí y él venía a eso, a verlos a ellos y de una vez lo agarraron. Cuando este equipo de Acción 10 se presentó con la única intención de entrevistar a los familiares de los detenidos, la divulgadora de una institución estatal, Vilma Aburto, acompañada por otra persona, se acercaron para fotografiarnos y por separado también el vehículo en que nos movilizamos, por lo cual dejamos constancia. Minutos después que se captaron las imágenes, llegaron otros grupos en tres camionetas, por los que las madres sugirieron que por nuestra seguridad nos retiráramos. Reiteramos que sólo cumplimos con el deber de informar. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acción 10. Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN en El Salvador, condena los actos de violencia registrados en Nicaragua. Pedro Hidalgo nos cuenta más. Este martes el candidato presidencial Hugo Martínez por el Partido Histórico de El Salvador, Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, mejor conocido como FMLN, dedicó unas palabras referentes a lo que se vive en Nicaragua. Según declara Martínez, el drama que se está viviendo en Nicaragua es inaceptable. Además, dice que cualquier acto de violencia en Nicaragua es inaceptable, venga de donde venga. También dejó en claro que no comparte la postura del presidente de la República de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, al mantenerse renuente en opinar referente a la crisis en Nicaragua. Por otro lado, el candidato se abstuvo a dar declaraciones referente a comicios electorales adelantados en Nicaragua. Además, dice que se debe respetar toda autonomía de los países de la región. Sin embargo, Martínez declaró que el caso de la crisis en Nicaragua no se puede dejar a un lado. Y según sus palabras, las acciones tomadas por el actual presidente de El Salvador es algo indigno. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Pobladores de 10 comunidades del territorio literal norte eligen a sus nuevas autoridades de Tahuira. Jordina Vargas, Sons Amplía. Con la presencia de los miembros del Consejo Regional, Municipal, Autoridades Comunales, Consejo de Ancianos y la población en general, el territorio de Tahuira eligieron a sus nuevas autoridades territoriales, resultando electo el señor Jorge Webster como presidente. Gracias a la población, al pueblo en general, el del territorio de Tahuira, hicieron una vía transparente y conforme el estatuto y conforme la ley 445. El pueblo convoca su asamblea territorial y de ahí se conforma su junta directiva y esconden su presidente. Los pobladores solicitaron a las autoridades competentes a respetar la decisión que ha tomado el pueblo. Nosotros como territorio de Tahuira, aquí lo unido de todas las 17 comunidades aquí, conforme a nuestra tradición, conforme a nuestra costumbre. Estamos eligiendo a nuestro líder que va a dirigir Tahuira allá por medio del voto general. Eligen a su líder y ahí vamos y esperamos. El gobierno regional, el consejo regional y la alcaldía del municipio tiene que respetar la decisión del pueblo. Esta es una toma de decisión del pueblo y el pueblo es soberano y esta asamblea es soberano. Bien que mal, pero el pueblo tomó su decisión y el consejo regional tiene que darme mi nombramiento y ejecutarme y funcionarme mi trabajo, lo que el pueblo me está dando su asignación. Pero si no, puede llevar caos y inestabilidad en la región, en el caso del municipio de Bilbao. Este pasado 18 de julio terminó el periodo del presidente anterior, Toby Anderson, mientras que la elección se hizo de manera soberana por medio de una asamblea, quienes son la máxima autoridad, donde hicieron votos secretos y transparentes en la comunidad de Cascas de las 10 comunidades de Sandy Bay, litoral norte. Desde la ciudad de Bilbao y Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Momento de hacer una pausa comercial, ya regresamos. Dos oficiales que ante la CPDH renunciaron a las filas de la Policía Nacional desmienten comunicado de las autoridades donde señalan que los agentes ya habían sido dados de baja de la institución. José Abraham Sánchez nos informa. Michael Alejandro Delgado y Juan José Blandón Gómez, ex-policías, quienes el viernes pasado en la Comisión Permanente de Derechos Humanos, entregaron sus uniformes, armas de reglamento y vehículos asignados, desertando de la institución policial por no estar de acuerdo con la represión de opositores al gobierno, siguen manteniendo que ellos se retiraron de la policía estando aún en funciones y no es cierto lo que en un comunicado se dice que ya habían sido dados de baja el 4 de julio. Lo sorprendente es como hasta el 11 de julio aún portaban peltrechos y medios de la institución policial. Y me dijo lo siguiente, buenas noches, vea, esa nota de prensa que emitió la policía, qué cinismo, que ni mentir saben. Yo abandoné el servicio el 10 de julio y un día después deposité todo en CPDH y ahí dicen que me dieron la baja de sonrosa el 4 de julio y por qué no me tienen preso entonces, qué cinismo, ¿verdad? Entonces aquí el oficial, y es lógico pues, al momento en que a usted le dan baja de sonrosa o usted renuncia, se supone que en ese momento le quitan todo, su arma de reglamento, su credencial, su chip, su uniforme o cualquier otro encer que pertenezca a la Policía Nacional. Incluso nos presentaron, en este caso uno de los oficiales, la circulación de un vehículo microbus y la circulación de una moto y su seguro respectivo. Entonces, ¿qué hacía este oficial si ya había sido dado de baja de sonrosa con toda esa información en su mano? ¿Por qué andaba su arma de reglamento? Esa es la pregunta que queda en el aire y creo que todo el mundo se está contestando. Pese a encontrarse ya fuera del país, los policías temen por la vida de sus familiares. De hecho suponemos que es una manera, bueno, de evitar de que se propague una noticia de aquellos oficiales de policía que están desertando. Así como lo han hecho algunos oficiales, dos de ellos de manera clara han venido aquí a la CPDH, han manifestado que han renunciado a dichos cuerpos y nos han solicitado que nosotros seamos el canal. Asimismo han habido otros oficiales de policía que han venido aquí a la Comisión Permanente, pero ellos pues no han tenido quizás el valor de hacerlo público. Pero sí hay oficiales que están en desacuerdo con las políticas nuevas que se tienen en la Policía Nacional, porque ellos hacen siempre una remembranza de lo que es honor, servicio, seguridad para el ciudadano. Y por estar en desacuerdo con las nuevas políticas de la Policía Nacional, es que han optado por renunciar a dicho órgano. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Reconstruyen accidente de tránsito donde perdió la vida un hombre la noche del pasado 19 de julio frente a Enacal Central. Pedro Hidalgo nos amplía. Familiares de STIC José Álvarez Ortega piden justicia por parte de las autoridades y que ayuden también a esclarecer la muerte de su fallecido ser querido, quien murió la noche de este pasado 19 de julio al ser atropellado. Esa mañana llegaron agentes de criminalística al lugar para investigar más a fondo sobre el suceso. Sin embargo, decían que no tenían reporte alguno de dicho accidente. Gente, testigos de aquí, del sector, nos dijeron que ellos también venían en estado de ebriedad. Y él lo impactó porque él venía de este lado y pegó un gran frenazo aquí de este lado. Y ya no pudo frenar más. Y ahí fue donde lo impactó al chaval o que lo fue a tirar hasta allá. Ahí claramente recogimos nosotros la chinela del que todavía ahí estaba ayer. ¿Qué es lo que nos dijeron? A mí me lo dijo un comisionado. Dijo que aquí no había nada que hacer, que nosotros no teníamos nada que hablar con el conductor. Y claro que sí hay que hablar, claro que sí, porque fue una vida la que él mató. Y sí tenemos que hablar con ese hombre. Por otro lado, el supuesto conductor del microbus en aquella noche no quiso dar declaraciones referente al hecho. Según declaraciones de los presentes en aquel trágico suceso, los oficiales de la policía que se presentaron al lugar no realizaron ningún croquis en el momento y se limitaron a encerrar al conductor por 24 horas. Con cámara de Ángel Ruiz para Acción 10, Pedro Hidalgo. Ahora, Geraldín Domínguez nos desarrolla las noticias recibidas este martes a nuestra línea de WhatsApp. Veamos. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Frente a la gasolinera Shalom de Didiomo, gravemente herido, resulta el motociclista José Castellón al ser impactado por un bus de Rivas. El ciudadano se encuentra en estado crítico en el hospital Lenín Fonseca. Con gran dificultad transitan los vehículos de transporte pesado que en muchas ocasiones se quedan atascados por el pésimo estado del camino de Cucaragil hacia El Rama. En Chichigalpa, reparto 22 de junio, se hace el llamado a una cuadrilla de Nacal para la reparación de un tubo roto de agua potable, vital líquido que se está desperdiciando hace una semana. También en Bataola Sur de la Nicali, tres cuadras al sur, dos y media bajo, desde hace varios días el agua se desperdicia a causa de un tubo roto de agua potable. De la terminal de la ruta 169 Media Cuadralago en el barrio Francisco Salazar, las aguas negras que emanan de un manjol en mal estado causan gran incomodidad y preocupación en los habitantes. Hacen un llamado a Nacal para que solucionen la problemática. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Continuamos con más noticias, 150 personas que conforman el Comité de Cargadores de Santo Domingo son quienes resguardarán la bajada del patrono de los manahuas al no contar con resguardo policial y aún confían en que recibirán ayuda de la alcaldía para continuar esta tradición cristiana. Los detalles con Jairo Castillo. Para este primero de agosto la Policía Nacional no resguardará la imagen de Santo Domingo de Guzmán durante la bajada de las sierritas a la capital. Serán 150 personas del Comité de Cargadores Tradicionalista que coordinarán acciones para evitar alteración al orden entre los feligreses y custodiar al patrono de los managua. Nos estamos preparando como siempre, con lo mismo, como que las cosas todos los años Santo Domingo viene, pero nada más claro, lógicamente que ahora el Santo es resguardado por los dos comités que participan en la traída y dejada de Santo Domingo, como es el Comité Parroquial y el Comité Tradicionalista que son los cargadores de Santo Domingo. Ahí venimos, vamos a venir a hacer un cordón, ¿verdad? Y apoyado por el pueblo ahora. Yo les decía a los muchachos, ¿verdad? Yo tengo 47 años de estar en estas tradiciones y vamos a vivir una época pues cuando no venía ese cordón ahí, ¿verdad? Y que vamos a procurar hacer lo mejor que se puede dentro de ella y ayudado con la población. El Comité de Tradicionalista confía que la Alcaldía de Managua desembolsará para este año 1.200.000 córdobas, dinero que es distribuido para la compra de camisas de los cargadores, gastos de alimentación, pólvoras, entre otros. Todavía hasta la fecha se mantiene esa ayuda, es decir, no ha sido recibida por los comités, pero la ayuda y el compromiso se mantienen por parte de la Alcaldía. Se supone que venimos todo normal pues con la ayuda de la Alcaldía, que esto es para comprar la cotona, comprar el pago de pólvora, música, todo lo que se necesite en la fiesta. Lo principal de este año es que el pueblo entienda que estamos en una situación difícil, que el país está pasando una situación difícil, ¿ya? Y la celebración de Santo Domingo a nosotros lo que nos interesa en este particular para este año es que venga a bendecir Nicaragua. Este 2018 se cumplen 138 años de la aparición de Minguito. Los fieles católicos celebrarán esta actividad bajo un ambiente religioso que mantenga viva la fe. Este martes en la sede del Comité Tradicionalista rindieron homenaje a uno de sus miembros que pasó a otro plano de vida. Su nombre era Richard Sabavera Reyes, con imágenes de Lario Orozco en Acción 10, Jairo Castillo. Pobladores de Condega denuncian el comportamiento violento de una mujer con aparentes problemas mentales. Piden a sus familiares tomar medidas al respecto. Julio César Rivera nos informa. Pobladores del barrio Cantagallo en la ciudad de Condega están desesperados por la actitud de una señora, supuestamente con problemas mentales, de nombre Julia Flores. Ya no hayan que hacer, ni las autoridades ni los familiares pueden con ella. El excremento me lo tiró adentro de mi casa y me cayó en el pelo. Después de eso tiró una piedra en el biombo, me lo quebró y venía con un machete a darme a mí. La señora lanza piedras, orines y hasta excremento a los vecinos. En una ocasión hasta le pegó fuego a su propia vivienda y culpó a sus vecinos. Y después se le quemó esa casa, ella dijo que yo le había quemado esa casa y esas son muy mentiras, porque ella es la que hace lo que hace y dice que son mentiras. Mañana la señora Julia Flores estaba yo ocupada en la cocina cuando... Solo la vi que salió corriendo, se me metió a la casa a llenármela de excremento. ¿Tienen bastante tiempo de tener ese problema con esa señora? Sí, hace... ya como unos 15 años ya. Y nosotros los vecinos, mire, hemos luchado como su familia pues... La llevan a un centro de atención médica o a ver qué hacen, porque ella se hace pasar por loca, pero ahí en el Minza dijeron que ella no tiene ningún problema. Los pobladores una vez más hacen el llamado a los familiares y al Minza que por favor hagan algo al respecto. Desde Condega, les informó Julio César Rivera. Una niñita de 7 años pide le regresen a su perrito, el que le fue robado por una pareja, según imágenes grabadas por una cámara de seguridad, Pedro Hidalgo nos amplía. Fabiola García reportó a este cachorro de 4 meses de nacido, raza labrador de nombre Black, como desaparecido. Sin embargo, ella alega que tiene pruebas claras de quiénes fueron los que tomaron sin permiso al perro. En el video brindado por la dueña, el cual fue tomado por una cámara de seguridad, se ve claramente cómo la pareja lleva en sus brazos al canino. Ella dice que su hija, una niña de apenas 7 añitos, está sumamente deprimida debido al hurto de su compañero de travesuras. Fabiola pide de favor a las personas que se llevaron al perrito, o todo aquel que pueda dar información referente a ellos, que llamen al número 5807-4124. También hace un llamado a la pareja a regresar al perro, ya que ella no tomará represalias. Sin embargo, de no ser así, tomará acciones legales en su contra. Para Acción 10, Pedro Hidalgo. Daniela, antes de finalizar, felicitamos con mucho cariño al niño Ian Rafael Acuña Rayo por arribar a su primer añito de vida, lo saludan sus orgullosos padres. También felicitaciones para el niño Kiara Alisa Moreno, le saluda toda su familia. Y felicidades para el niño Nathan Hernández Cruz, cumple un año, muchas bendiciones de parte de su mamá Raquel Cruz. Un saludo muy especial al señor Roger Alberto Villanueva Núñez, 69 años, está cumpliendo el día de hoy. También saludamos al niño Rubén Girón Ordóñez, cumple 6 años de parte de su papá Moisés Girón y demás familiares. Madison Itzel Granera, cumple 12 años, el día de hoy, muchísimas bendiciones de parte de toda su familia. También saludamos a Katherine Torres, hoy en su día de parte de sus familiares. Un año más de vida cumple Ángel Alberto Ruiz, él es hijo de nuestro buen amigo y compañero de labores, don Ángel Ruiz, quien le desea lo mejor. También saludamos a su Jen Mendoza, quien hoy festeja un año más de vida. Muchísimas felicidades, que la pasen súper bien. Así llegamos al final, gracias por habernos acompañado, buenas noches.